Hola amigos, soy Katy Balbuena, nos encontramos en el Centro Comercial Boleita Center, lugar donde se encuentra la nueva sucursal de la Academia Belancasar. Acompáñenme a disfrutar las incidencias de la sesión de fotos realizada para la nueva publicidad de la Academia. Bueno, realmente nos sentimos muy emocionadas, de mi parte hoy es un día demasiado alegre porque experimentamos y conocimos la nueva sede de Belancasar y muy contentas, muy agradecidas y satisfechas con la actividad realizada el día de hoy. Hola, soy Jessy Rodríguez y estoy muy contenta y emocionada con la actividad realizada el día de hoy donde pudimos brindarle un increíble trabajo a la Academia Belancasar y para su nueva sede aquí en el Boleita Center. Hola, soy Joan Barero Peso. Bueno, me sentí muy agradable con la actividad de hoy. Conocimos la nueva sucursal de Belancasar aquí en el Boleita Center y los invitamos a todos a ser parte de nuestra familia Belancasar. Bueno, la pasamos muy bien, conocimos el centro comercial, nos tomamos fotos por todo el centro comercial. De verdad que me sentí muy excelente al conocer este centro comercial, es muy bonito, los invito. Me siento bien, ya que conocí un centro comercial, Boleita Center, ya que Belancasar nos dio la oportunidad de conocer este comercial tan fantástico. La pasé muy bien, nos tomaron muchas fotos, conocimos el centro comercial y esperamos que vean las fotografías por las redes sociales. Gracias. ¡Gracias!